Bueno, las fórmulas básicas de Excel son las que sostienen la aplicación, es decir, todo lo que se realiza en Excel para hacerlo de una manera resumida se hace a través de estas funciones. Entonces, ¿listo? Hay diferentes tipos de funciones, ya les voy a enseñar ahorita. Bueno, entonces, para las fórmulas, espérame, les abro el archivo, les voy a abrir un archivo de Excel para enseñarles bien parte por parte lo que me vaya a referir el día de hoy. Bueno, ¿listo? Entonces, Excel tiene esta barra, que es la barra de fórmulas, miren, ahí aparece el nombre cuando dejamos el cursor sobre ello, miren, la barra de fórmulas. Entonces, sobre esta barra se escriben las fórmulas o las funciones de lo que queremos hacer, ¿listo? Pero para eso debemos seleccionar con anterioridad la celda en la cual quiere ir, en la cual queremos que vaya el resultado o lo que queremos que aparezca, ¿listo? Por ejemplo, si yo tengo en cada celda un numerito distinto, 2, 3, 4, 5, 6, y yo quiero que en esta de acá abajo me aparezca la suma, entonces yo debo seleccionar en qué celda quiero que aparezca la suma y en la barra de fórmulas siempre, siempre, siempre se empieza con un igual o con un más, ¿listo? Es decir, igual, y empiezo a seleccionar, miren que cuando selecciono y le doy clic sobre las celdas que quiero sumar, ¿saben cómo aparece? Y cada una aparece de un color diferente, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, ¿listo? Cuando ya termine de seleccionar las celdas que quiero sumar en este caso, porque voy a sumar, presiono Enter y miren que allí me aparece el resultado, ¿listo? Entonces, ¿qué pasaría si usted a la fórmula no le escribe el igual? ¿Qué le pasó al nombre de cada celda? ¿Qué le pasó? Se les quitó el color. Se les quitó el color, quiere decir que ya no están activas, es decir que lo que va a aparecer en la celda simplemente va a ser lo que se escribió, ¿listo? Entonces, para que una fórmula funcione, siempre se debe comenzar por el signo igual o por el signo más, ¿listo? No por el signo menos, no por el signo asterisco, no, siempre por el signo igual o por el signo más, ¿listo? Es la única forma, es la única forma en que va a funcionar una fórmula, ¿listo? Bueno, ese es un ejemplo de una fórmula sencilla, sumando celda por celda. Pero ahorita vamos a ver cómo las demás funciones me van a simplificar de manera, de gran manera, todas estas cosas, ¿listo? Bien, para acceder a las fórmulas tenemos dos maneras. La primera está la pestaña fórmulas, que está en la parte superior de Excel, ¿sí? Es decir, en esta parte, ¿sí ven? En esta pestaña fórmulas, cuando hacemos clic sobre ella, podemos ver la biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones es todo este cuadrito que aparece acá. Y observen que miren, miren las funciones que hay, ¿vean? Hay financieras, hay lógicas, falso, no, o, sí, sí, error, sí, determinado, verdadero, x, o, x, etc, etc, etc. ¿Listo? Y aparece el significado, miren. Cuando usted deja el cursor sobre cada una, aparece el significado. Como Word. Exactamente. Están las funciones de texto, ¿sí? Las funciones de texto sirven para transformar números a letras o letras a números. Sirven también para combinar varias celdas en una sola. Hablo en función del texto, lo que está escrito. ¿Listo? Está para transformar. Si tengo una celda, todo escrito en minúscula, y me da pereza borrarlo y volver a escribir en mayúscula, pues para eso está la función mayúscula, que es la que me convierte ese texto en, de minúsculas a mayúsculas. Están las de fecha y hora, ¿sí? Si yo quiero que aparezca la hora o el calendario, o si yo quiero crear un calendario en Excel, lo puedo hacer a través de esas funciones. ¿Listo? Están las de búsqueda. Digamos que tengo demasiada información en una hoja de Excel, entonces yo quiero filtrar la información. Lo puedo hacer a través de esas funciones. ¿Listo? Por fila, por columna, qué voy a buscar, ¿sí? Qué voy a buscar por fila, qué voy a buscar por columna. Están las matemáticas y trigonométricas. Obviamente, miren que aquí están, a ver, las conocidas. Cociente. ¿Quién creen que es cociente? El resultado de la división. El resultado de la división. Está, por ejemplo, esta llamada entero. ¿Qué es entero? Es cuando usted tiene en una celda un decimal, te lo convierte en un entero. Como cuando vamos a construir la tabla de frecuencias para datos agrupados, esta función sería muy útil. ¿Listo? Está el cálculo del MCD, el MCM. Está también el valor de pi. ¿Sí? La raíz, se puede calcular la raíz. Se puede redondear. Están la suma. ¿Sí? La suma es la más usada. Observen cómo funciona la función. Observen cómo funciona, que valga la redundancia, la función suma. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí a un ladito. Entonces, ¿cómo empiezo siempre? Igual. ¿Verdad? En mayúscula, siempre en mayúscula, voy a escribir el nombre de la función que quiero crear. En este caso, voy a hacer una suma. ¿Sí ven cómo me va mostrando las posibles opciones? Entonces, yo voy a hacer la suma. ¿Listo? Cuando escriba suma, yo puedo darle clic allí, doble clic, y él ya me va a abrir un paréntesis. ¿Qué va a ir en ese paréntesis? En ese paréntesis va a ir el rango de dónde hasta dónde quiero sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me escucho re mal. ¿Alguien más me escuchó mal o entrecortado? No. ¿No? No. No, no. Ahorita el del... En un 100 caliviejo. Bueno, muchachos, sigamos aquí. No nos perdamos. Entonces, miren cómo después de seleccionar la función que voy a utilizar, se me abre un paréntesis. En ese paréntesis, yo voy a seleccionar el rango de dónde hasta dónde quiero sumar. Es decir, por ejemplo, yo voy a sumar desde esta celda, ¿cierto? Hasta dónde está el 6. Pero para poder decirle a Excel que es desde un punto a otro, hago dos puntos. ¿Cierto? Y automáticamente le doy clic al otro. ¿Sí ven cómo se me selecciona todo? ¿Sí ven? Entonces, ahí ya le estoy diciendo a Excel de dónde hasta dónde quiero que me sumen. Y cuando yo ya seleccione, cierro ese paréntesis y le doy Enter. Dio lo mismo, ¿verdad? Entonces, miren la diferencia. Forma de sumar celda por celda y forma de utilizar la función suma. Obtengo lo mismo, pero ¿cuál es más simplificada? Esta. Aquí porque son apenas cinco datos los que tengo, los que estoy sumando. Pero haga de cuenta que yo tengo muchos más. Entonces, imagina sumar seleccionando celda por celda por celda por celda. Se alargaría un poquito más el proceso, ¿no? Pero si usted le dice a Excel que va a utilizar la función suma desde un punto hasta otro punto, él te lo va a sumar automáticamente. ¿O saben cómo también se puede obtener la suma? Observen en la parte inferior. ¿Sí ven? Aquí me aparecen tres funciones básicas de Excel. Promedio, el recuento y la suma. ¿Qué es el promedio? Bueno, ustedes ya saben que el promedio es la media aritmética de los datos, ¿cierto? El recuento. El recuento es el número de celdas seleccionadas. ¿Cuántas seleccioné? Cinco. Y la suma, pues obviamente es la suma de los valores de cada una de las celdas. ¿Listo? Entonces, miren que para obtener la suma tengo tres maneras. Pero el día de hoy nos estamos centrando en qué? En el uso de las funciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el uso de las funciones es lo que sostiene a Excel. Lo que hace que yo pueda registrar cualquier información en Excel y Excel me lo permite hacerlo de manera más rápida. ¿Listo? Miren, hagan de cuenta que aquí abajo hay más números. ¿Sí? Y resulta que yo quiero sumar también esos cinco números. Miren qué pasa si yo, cuando me paro aquí en esta parte de la celda, se pone una cruz negrita. Esa cruz la puedo arrastrar hacia abajo. ¿Y el que me está diciendo? O yo que le estoy diciendo a Excel. Le estoy diciendo, súmeme las celdas, la fila que está en la parte de abajo. ¿Sí ven? Y lo mismo pasaría si yo tengo una tercera fila. ¿Qué hago? Arrastro hacia abajo y él me suma a la tercera fila automáticamente. Entonces, si ven cómo me, cómo las funciones me simplifican todo. ¿Hay alguna preguntita aquí en este momento? Sí, profesor, ¿me puede repetir esa parte de cómo sumar? Porque ahí me confundí un poquito. Ok, ok, ok. Listo. Entonces, miren. Suponga que yo tengo estas cinco celdas ocupadas por, seis celdas, perdón, ocupadas por estos valores. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Y yo quiero obtener la suma. Una forma es sumar celda por celda. ¿Sí? Es una forma. La otra forma es utilizando la función suma. ¿Cómo obtengo la función suma? Escribo igual. Escribo suma. Doy doble clic. Y con el mouse, selecciono de dónde hasta dónde quiero hacerlo. ¿Cómo? Clic en la primera celda y arrastro hasta donde quiero sumar. Sin soltar el clic. ¿Listo? Y suelto. Luego, cierro paréntesis y le doy Enter. Y allí ya obtengo la suma de esos seis valores. ¿Listo, Katherine? Sí, gracias. Ok. Entonces, esta es la forma de usar la función suma en Excel. ¿Listo? Y así mismo funciona con cada una de las demás. ¿Ya? Y miren que también tenemos unas funciones estadísticas. ¿Sí? Entonces, vamos, en algún punto, cuando aprendamos a manejar esa parte, vamos a crear esas tablas de frecuencia que tanto nos cuesta hacer manual, la vamos a hacer aquí en Excel. ¿Listo? Y vamos a calcularle todo eso. Mire, la moda. Vamos a calcularle la mediana. Vamos a calcularle la media. En fin. Y muchas más cosas. La probabilidad. Es más, mire, aquí Excel. Excel es muy completo. ¿Sí? Incluso en estadística vamos a ver un tema que se llama medidas de, medidas no centrales. Entonces, y las medidas de dispersión. ¿Cierto? Si ustedes ven el plan de estudio, me parece que ya aparece. Menos de un minuto. Las medidas de dispersión. Las medidas no centrales. Que son cuáles. El cuartil, el decil, el quintil. Esa la vamos a ver. Entonces, también aquí las podemos, las podemos trabajar. ¿Listo? Volvemos a ingresar, porfa, chicos. Bueno, entonces, esa es una forma de obtener las funciones, ¿no? A través de la biblioteca de funciones que aparece en las pestañas fórmulas. ¿Listo? Bueno, otra forma. Ah, bueno. Miremos lo siguiente. Ya les expliqué cómo escribimos en la barra de fórmulas. Miremos entonces qué pasa cuando seleccionamos una función de ahí de la biblioteca. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar, voy a buscar nuevamente la suma porque la suma es la más usada. Y él, ¿sí ven lo que me parece? Al seleccionarlo, me aparece un cuadrito en el cual yo voy a escribir de dónde hasta dónde quiero sumar. Entonces, miren. Por ejemplo, recuerden que las celdas tienen por nombre la letra y el número en ese orden. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a sumar desde la celda A mayúscula, ¿no? A1 hasta la celda F1. ¿Listo? Y le doy aceptar. Obviamente me va a dar cero, ¿por qué? Porque no hay ninguna información en las celdas. Pero si yo le agrego información, él ya me empieza a sumar. Ay, no me sumó. Bueno. Ah, ya. Ya sé por qué no me sumó. Miren cómo está escrita la fórmula. ¿Qué tiene diferente a como yo la hice ahorita? Que no tiene dos puntos, ¿cierto? Tiene punto y coma. Entonces, para que me tome todo el rango, lo hago con dos puntos. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ven? Entonces, cuando yo vaya a esta función, cuando yo la seleccione de aquí, voy a hacerla nuevo. Aquí en número uno es que yo debo escribir el rango. ¿Listo? Lo voy a volver a hacer desde A1, dos puntos, F1. ¿Listo? A1, dos puntos, F1. Y allí, ¿sí ven? Ya me suma todo el rango. ¿Ven? Entonces, miren cómo aparece cuando yo lo selecciono desde la biblioteca de funciones. ¿Sí? Se me aparece un cuadrito. En ese cuadrito es que escribimos de dónde hasta dónde quiero hacer las operaciones que voy a seleccionar. ¿Listo? La otra forma, la otra forma es haciendo doble clic, doble clic, no, haciendo clic donde dice FX. FX. FX significa insertar función. Cuando dé clic allí, miren lo que aparece. Me aparece una lista de las funciones. Pero, ¿qué categoría es esta? Financiera. Entonces, si yo quiero ir a la suma, ¿dónde encuentro la suma? En las matemáticas y trigonométricas. La busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? La suma. Y le doy clic, la selecciono y le doy a aceptar. Y vuelve y me aparece el mismo cuadrito como si lo hubiera seleccionado de la pestaña de fórmulas. ¿Listo? Entonces, tengo tres maneras de llegar a las fórmulas. La primera, voy a la celda donde quiero que aparezca el resultado. Voy a la barra de fórmulas, escribo igual y empiezo a escribir la letra con la cual yo quiero buscar la función. Por ejemplo, promedio. Entonces, escribo PR y él me va mostrando todas como se va escribiendo. Promedio. ¿Listo? Doble clic y se me abre paréntesis. Selecciono el rango dejando clic arrastrado desde donde hasta donde quiero. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y él ya me calcula el promedio. ¿Listo? La segunda forma, bueno, volvamos a hacerlo, pero con las estadísticas, ¿no? Promedio es estadística. Promedio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? Doy clic y me va a preguntar desde donde hasta donde. Entonces, ¿de dónde es? Desde la celda A1, dos puntos, F1. ¿Listo? Y le doy Aceptar. Igual me calcula lo mismo, ¿sí ven? Y la tercera forma. FX. Voy a las estadísticas. Ahí están. Busco la función promedio. Promedio solito porque miren que hay promedio punto sí, promedio punto sí conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y me va a preguntar de dónde está dónde. Entonces, ¿de dónde está dónde? Desde A1, dos puntos, F1. Aceptar. ¿Listo? Ahí están las tres formas en que obtuvimos el promedio de esta celda de acá. ¿Bien? Profesor. Dime, Natalia. Pero eso, Excel no arroja los números aproximados. Sí, claro. Excel, lo que pasa es que Excel aquí me está mostrando los decimales hasta donde alcance la celda, el tamaño. ¿Sí? El tamaño de la celda. Pero listo. Digamos que yo quiero que me aparezca el número entero. Para eso está la función, ¿cierto? Pero yo puedo quitar o aumentar decimales con estas dos de aquí. Y esta parte la hicieron en la tarea. ¿Sí o no? Profesor, como a mí no me cogió. Ah, bueno. No sabía. Exacto. Listo. Entonces, aumentar o disminuir decimales. ¿Yo qué quiero hacer? Disminuir. Entonces, presiono, clic, tantas veces quiero que me aparezcan los decimales. ¿Sí ven? Mire qué le pasó. Quedó en tres. Bueno, voy a escribir un decimal que se pase. Es decir, voy a hacerlo así. Miren qué va a pasar cada vez que yo le quito. Le voy a quitar el siete. ¿Qué le pasó al seis? Se aproximó al siete. Si yo le quito ese siete, ¿qué le va a pasar al cinco? Va a quedar en seis. Ajá. Y si yo quito ese seis, ¿qué le va a pasar al catorce? Quedar en quince. Quedar en quince. ¿Bien? Entonces, mire que Excel también me permite aproximar más rápido. ¿Sí ven? Chachos, Excel es una herramienta, una gran herramienta, ¿yera? ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? ¿De cómo accedemos a las funciones? ¿Aquí o no? Bueno. Voy a mostrarles Jotrica que se usa mucho. Que nos va a servir también cuando hagamos la parte de estadística aquí. Miren, voy a llenar todas estas celdas. ¿Sí? De números. Números cualquiera, números al azar, ta, 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 ta. Es más, no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Observen lo que voy a hacer. Voy a pararme aquí en esta celda. Y voy a escribir la palabra aleatorio. ¿Qué significa, qué significa, qué me dice ahí, qué significa la palabra aleatorio? ¿La función aleatorio? Devuelve el número aleatorio mayor o igual que cero y menor que uno. Distribuido cambia al actualizarse. Y aleatorio entre. Y aleatorio entre. Devuelve el número aleatorio entre los números que se especifique. Listo. Voy a seleccionar esa función. Aleatorio entre. Aleatorio punto entre. Yo le voy a decir que ahí en la celda me escriba un número aleatorio entre cero y cien. Miren qué pasó. Me puso catorce. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a arrastrar esa celda. Hasta aquí. ¿Sí ven? Cada vez que la arrastre, me van a aparecer números distintos. Y la voy a hacer hasta aquí. ¿Sí ven? Miren lo que pasó. ¿Así usted hace los trabajos de estadística? Ajá. Es magia, profe. Miren. Y cada vez que yo me ingrese a cada una de esas celdas y presione enter, me lo va a cambiar. Pero solamente entre la condición que le di. Entre cero y cien. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo haré para saber cuántos datos hay ahí? Primera forma. La forma más sencilla. Selecciono todo el rango de celdas. ¿Y cuántos datos hay? 162. 162. Lo otro es la función contar. Selecciono el rango. ¿Cuántos? 162. ¿Listo? Profe. Dime. ¿Siempre se tiene que escribir en mayúscula? Sí. Las funciones van en mayúscula. Aunque, miremos. Si usted tiene su teclado en minúscula, por ejemplo. Miren. Él me la va a mostrar normal. ¿Sí? Como para usted seleccionarlas, le tiene que dar un doble clic, él ya te la transforma en mayúscula. ¿Ves? Entonces, no importa cómo la busques. Siempre y cuando no la termines escribiendo así. ¿Sí listo? Miren. Ahí ya hay un error. Tengo que escribirla en mayúscula para poder que él me continúe con la función. ¿Listo? Esa es. Profe. Dime. Una pregunta. Ajá. ¿Esto para acá es sur o norte? Listo, muchachos. Entonces, si ven lo prácticas que son las funciones de Excel. ¿Y eso qué está? Son las sencillas. Es más, les quiero mostrar una que utilicé ayer para hacer una cosa que me encargaron de aquí del colegio. Miren, por ejemplo, voy a escribir el nombre de cada uno de ustedes. El nombre de una persona en celdas diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, Asli. Natali. Caicedo, ¿qué? Se repite otra vez. Caicedo. Caicedo al cuadrado. Bueno, Caicedo y Caicedo. Listo. Yo quiero que esos, que los dos nombres y los dos apellidos me queden juntos en una celda. Combinar. ¿Le da combinar y centrar? La función se llama concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Doble clic y empieza. Asli. Punto y coma. Si yo selecciono Natali, punto y coma, Caicedo, punto y coma, y Caicedo, cierro paréntesis, enter. ¿Qué le falta a eso? Separar. Separar. Entonces, para yo escribir separado, miren lo que me toca hacer. Entonces, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Siguiente, Natali, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Tranquilo que esto es lo más avanzado, un poquito más avanzado, punto y coma, Caicedo. Ahora sí. Asli, Natali, Caicedo, Caicedo. ¿Sí ven? Pero eso no sé cómo es para aprenderse todo eso. No, el uso, el uso. Lo mismo que en matemáticas, muchachos. En matemáticas, cuando usted usa mucho, 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 mucho una fórmula, usted ya después le pregunta y usted es como ni nada. Lo mismo aquí. Entonces, esa función que acabé de usar, la función concatenar, es una función de texto. No, pero es serio, yo que ni siquiera he podido entrar a ese. No, no, pero es que ahorita miro la... ¿Ahorita qué me escribiste? ¿Me escribiste la...? Le mandé la... ¿Por qué te pedí? Listo. Entonces, ahorita la miro. Y ahorita que terminé clase aquí, la miro y empiezo a responder todos los 30 y yo no sé cuántos años. 30 mensajes, 30 mensajes de 13 chats. Listo. Bueno, chicos. Vamos entonces a ir aprendiéndonos todas esas funciones, ¿listo? Pero por ahora vamos a aprender las básicas, ¿listo? Porque esto es Excel básico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros dejamos el cursor sostenido sobre las funciones, sobre cada una, nos arroja el nombre, ¿cierto? Bueno, el nombre nos arroja el significado, su función, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la actividad número 2. ¿Listo? Y la vamos a hacer de cada una. Por eso les dije, esta actividad número 2 era un poquito más larga que la que acabaron de hacer. Pero, o sea, solamente escribimos de los que dicen ahí, de lo de financiera, lógica y todo eso. Solo esas. O aparte hay más. No, solo esas. Las financieras, la lógica, las de texto, las de fecha y hora, las de búsqueda, las matemáticas y las estadísticas. Sí, hay más. Pero eso no tiene clave, ¿cierto? Ay, pues sí. ¿No tiene clave? ¿Cómo así? No, no tienen clave. O sea, ¿tienen? No, no tienen. ¿Listo? Bueno. O sea, de cada una de esas, todas las que están ahí. Exacto. Ay, no. ¿En serio, profe? Sí. Ay, Dios mío. Yo me he hecho la tapa. No, miren. Necesito, necesito que hagan esto. No, profe. Les voy a explicar por qué. ¿Sí? Miren, porque necesitamos crear como un diccionario de las funciones de Excel. Entonces, esto que van a hacer ahorita les va a servir para el resto del curso de Excel. De todo el año. Tengo que empezar desde hoy para terminar el otro miércoles. No, es más, yo puse que para entregar, es más, yo ni puse, yo ni puse en las instrucciones nada de eso. ¿Listo? La fecha la voy a dar aquí. A ver, hoy es 17. ¿Pero es hora de hacerlo en una tabla o solo escribirlo? No, solo escribirlo y ya como si fuera un diccionario. Así bien, bien, bien chévere. Chachos. Vea, ¿por qué? ¿Por qué son mis hijos? Por eso nomás. ¿Por qué es Edith? Chachito. La fecha la voy a entregar el... ¿Pero era? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un mes, por favor? Un mes y medio. Cuatro semanas. Dos meses. Dos meses. Se abre la apuesta. Dos meses. Dos meses. Ahí está, muchachos. Dos meses, dos meses. No, ahí está. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? No, hasta ahí. No, mentira, hombre. Eso se entiende. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira.